la presentación de negocio del día de hoy. Así que bienvenidos a todos. Estamos ya nada más dando acceso a las personas que se están conectando ahorita. Así que vamos a iniciar en menos de un minuto, chicos. Bienvenidos todos. Les comparto también que todos tienen en la aplicación de Zoom una manera de comunicarse entre nosotros. Es el chat, así que lo pueden activar si tienen alguna situación, por ahí pueden escribir o si de repente sale alguna duda y hay tiempo de resolver. Bueno, al final vamos a poder dar oportunidad. ¿De acuerdo, chicos? Así que les damos oportunidad. Si alguien gusta ir por libretas, si gusta ir por pluma, hay algunas personas que siempre desean hacer apuntes. Con todo gusto les damos tiempo ya para poder dar inicio. ¿Ok? Nos vamos a estar apoyando en una presentación para poder ir guiándolos con respecto a lo que es el negocio. Así que también para que ustedes puedan tener acceso a la pantalla. Yo sé que hay personas que están haciendo otras cosas. ¿Se entiende, chicos? Sin embargo, si yo les pudiera alguna recomendación, vean la pantalla para que puedan, de una manera visual, tener una mejor explicación. ¿De acuerdo, chicos? Así que, démenme un segundo. Vamos a casi iniciar. Voy a compartir pantalla. Me confirman si se ve. Por favor, chicos. Vamos a hacer la pantalla por ahí. Raquel, ¿la ves? Perfecto. Muy bien. Vamos a hacerla en grande. Listo. Y vamos a empezar a grabar también. Muy bien, chicos. Bueno, pues, bienvenidos todos a nuestra presentación de negocio del día de hoy. Yo soy May González. Un gusto poder estar aquí con ustedes. El día de hoy estoy a cargo de la presentación de negocio. Y, bueno, antes de introducirnos, déjenme me presento. Yo tengo ya 12 años haciendo este negocio. La mejor decisión que he tomado en toda mi vida fue dedicarme al mercado en red. Y hoy vas a conocer cómo es que funciona y por qué nosotros decidimos, desde los 22 años, ahorita tengo 34 años de edad, hacer este negocio. Así que, chicos, primero que nada, quiero que sepas que estás frente a una de las mejores oportunidades que probablemente se te van a presentar en toda tu vida. Y esa es la oportunidad de hacer negocio con el mercado en red o network marketing, como mucha gente lo conoce. Es un negocio que no nada más te permite tener buenos ingresos. Yo sé que hay gente que entra solamente por un ingreso adicional, pero hay personas que hacen carrera en este negocio por ingresos muchísimo más altos de los que pueden conseguir en alguna otra actividad. Sin embargo, esto es algo más integral. El mercado en red hoy por hoy se ha convertido en una de las mejores formas de que tú puedas tener estilo de vida. Y estilo de vida tiene algo que ver más que con el dinero. Tiene que ver con tiempo, que tú dispongas de tiempo. Tiene que ver con que tú tengas salud. Y eso es algo que a nosotros nos encanta. Que tú puedas viajar y conocer el mundo y tener esas experiencias y tener una mentalidad diferente. Así que, bienvenidos. Esto es Mercado en Red. Hoy es una industria que la mayoría de las personas ya conocen y mucha gente ya se está beneficiando con esta oportunidad de negocio. Nosotros como equipo nos presentamos, somos una comunidad, somos un movimiento que nos hacemos llamar Fit Club Monterrey. Yo no sé de qué ciudad nos estés escuchando, de cuál país. Sin embargo, todo esto inició aquí en Monterrey y por eso nos llamamos así, Fit Club Monterrey. Somos una comunidad, un movimiento de emprendedores que no nada más nos gusta generar buenos ingresos, sino que también nos apasiona el tema de la salud y el tema de poder nosotros tener libertad, gestionar nuestro tiempo y al final así poder construir un estilo de vida totalmente diferente. Nosotros como movimiento, como comunidad, nos apoyamos con Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition es nuestro proveedor y con Herbalife Nutrition nosotros hacemos mercado en red. Es por eso que gracias a hacerlo nosotros con Herbalife Nutrition nosotros hacemos el mercado en red aún más poderoso como negocio. Eso nos permite poder nosotros tener un negocio más interesante, más grande, que se puede expandir en todo el mundo y principalmente es por estas razones, para que tú conozcas un poco la compañía. La empresa hoy en día es la empresa número uno de nutrición y eso no es objetable, te lo dicen los expertos, te lo dice en donde tú lo quieras buscar, ¿ok? Fundada hace 40 años, 4 décadas, tiene operación en 94 países, tiene presencia en todos los continentes y la nutrición está avalada y respaldada por la FDA. En cada uno de los países y continentes, la nutrición es alimento y debes de saber que el alimento nutritivo es una necesidad para todo ser humano y aparte, como es una necesidad básica, se vuelve un producto de alto consumo. Tenemos un producto de alto consumo al alcance de nosotros, con el cual podemos ayudar a más personas y por lo tanto podemos convertirlo esto en una gran oportunidad de negocio, que en unos instantes te va a quedar más claro cómo es que nosotros hacemos el negocio, ¿ok? Ahora, como dice este slide, ¿por qué esto se puede convertir en una gran oportunidad de negocio? ¿Por qué el mercado en red? Bueno, primero que nada tienes que saber que la misión que tiene Herbalife es cambiar los hábitos nutricionales alrededor del mundo. ¿A través de qué? A través de su nutrición. Y es bien simple. Si nosotros o si tú le ayudas a cumplir la misión, Herbalife te va a pagar, te va a remunerar por eso y no nada más te va a pagar de manera económica, sino que aparte recuerden que hay viajes y hay otro tipo de beneficio como el tiempo y como lo que ahorita platicábamos en un principio. Entonces, simplemente porque le ayudas a cumplir su misión, Herbalife te va a estar beneficiando al 100%, porque nosotros somos los intermediarios entre los consumidores finales y la nutrición de Herbalife. Herbalife no le vende a nadie. Siempre tiene que estar a través de personas. Entonces, si nosotros le ayudamos, nuestro negocio crece por consecuencia. Ahora, esto es una de las slides que más le tienes que poner atención porque aquí es donde se resume todo el negocio. Pongan mucha atención, chicos. Ahora, ahí disculpen el perro del fondo. ¿Ok? Muy bien. Pero estamos transmitiendo desde casa. Una cosa bien importante antes de continuar con la presentación. Esto que tú vas a ver que nosotros hacemos es algo sumamente simple y sencillo. es una de las maneras por la cual nuestro negocio es muy poderoso por su simplicidad. Es tan fácil hacerlo que todo mundo lo puede hacer y es tan fácil explicarlo que todo mundo se lo puede explicar a la persona que ustedes gusten y por consecuencia es tan corta esta presentación. Porque estas cuatro cosas que yo te voy a mencionar son los cuatro pilares que si tú los haces, tú creces en el negocio y generas ingresos. Pilar número uno. Nosotros cumplimos mensualmente con nuestro consumo de nutrición para obtener resultados. Y te voy a poner mi ejemplo. Yo todos los días me levanto, me tomo un batido nutritivo y me tomo un té. Y yo con eso ya estoy, yo estoy ya cumpliendo con el requisito de consumir la nutrición para yo poder obtener mis propios resultados. Yo tener confianza y ser congruente entre lo que yo le voy a recomendar a una persona y lo que yo también estoy haciendo. Entonces, este es el punto o pilar número uno y es uno de los pilares muchísimo más simples de nosotros cumplir porque solamente tiene que ver con consumirlo. La ventaja es que te vas a tener, vas a tener resultados. Ahorita vas a ver algunos de los resultados, vas a escuchar algunos de los resultados del poder de la nutrición que hace, pues, en nuestros cuerpos. Pilar número dos, nosotros recomendamos la nutrición y quiero que apuntes ahí. Tú puedes hacer un gran negocio tan solo si tú tienes una base de cinco personas a las cuales tú les ayudas con el tema de sus resultados a través de la nutrición de Herbalife. Solamente cinco personas y yo estoy seguro que todos aquí los que estamos conectados, todos conocemos a mínimo cinco personas que ocupen ayuda con tema de nutrición, ya sea para bajar de peso, ya sea para tener más energía, ya sea para contrarrestar algún tipo de enfermedad, ya sea para cualquier situación que tenga que ver con tema de salud o cuerpo, nosotros les podemos ayudar por medio de la nutrición. Todo el mundo conoce a mínimo cinco personas que les surge ayuda. Obviamente nosotros, parte de nuestro sistema de entrenamiento, y ahorita voy a hablar un poco de eso, se va a encargar de hacerte experto en el tema. Me queda claro que ahorita no sabes cómo ayudarlos, pero en unas cuantas semanas tú vas a ser experto en el tema, tú vas a saber ayudar a cuántas personas te propongas. Con mínimo cinco podemos desarrollar un gran negocio. Apúntalo ahí, cinco personas. Pilar número tres, nosotros unimos mensualmente a más personas a nuestra red de negocio. ¿Cómo es esto, Mike? ¿Qué es diferente al pilar número dos? Sí, el pilar número dos tiene que ver con las personas a las cuales nosotros les ayudamos con el tema de la nutrición, pero el pilar número tres tiene que ver con el que nosotros unimos más personas al negocio para hacer más grande la red de negocio y por consecuencia que más personas consuman la nutrición. Te voy a dar un ejemplo. Si yo, Mike, estoy ayudando a cinco personas, estoy generando ingresos y de repente involucro a alguien de mi familia, a un amigo, también a que genere negocio, él también va a ayudar a mínimo cinco personas. Por consecuencia, gracias a la red que yo estoy formando, se está ayudando a la misión de Herbalife que es nutrir a cada vez a más personas alrededor del mundo y Herbalife me va a pagar por eso. Entonces, yo ya estoy generando dos tipos de ingreso. El ingreso por el pilar número dos que yo tener personas a las cuales estoy ayudando con el tema de la nutrición, mínimo cinco, y también estoy generando ingresos por el tema de hacer crecer la red, donde también tengo personas que estoy beneficiando con la nutrición, pero de manera indirecta. ¿Ok? Pongan mucha atención con eso porque ahí es donde explota el negocio. Y pilar número cuatro, y básicamente eso es todo lo que nosotros estamos haciendo, es participamos semanalmente en todo nuestro sistema online. Nuestro sistema online te permite aprender a hacer todo el negocio, desde presentaciones de negocio como las que estás viendo ahorita, desde entrenamientos virtuales, desde eventos, desde información básica para el negocio, desde los grupos de Facebook, desde los grupos de WhatsApp, desde toda la tecnología que tenemos al acceso de nuestro celular, nosotros podemos aprender y desarrollar nuestro negocio sin ningún problema. Si nosotros nos aseguramos de cumplir con esos cuatro pilares, nosotros vamos a estar creciendo y desarrollando este negocio. Ahora, lo siguiente que les voy a mostrar chicos, es el plan de compensación. ¿Cómo es que nosotros vamos avanzando conforme estamos haciendo crecer, estamos haciendo crecer la red? Ejemplo, y esto es lo que nos vamos a proponer contigo en el mes número seis de tu negocio, vamos a suponer que inicias ahorita, en los próximos seis meses, la meta es que tú ya estés ganando en ingreso por parte de Herbalife como mínimo 25 mil pesos. Sin embargo, vamos a empezar en el mes uno, vamos a empezar a generar tus primeros ingresos con tus cinco clientes o cinco personas que tú estás ayudando, esos ingresos primero te van a ayudar a que el consumo mínimo te salga gratis. ¿Cómo es eso? Sí, como nosotros consumimos la nutrición con las primeras personas que nosotros estamos ayudando, ya mínimo se paga gratis mi consumo, se paga solo más bien. En el mes número dos, como yo ya voy a involucrar a una persona como mínimo o un socio que también hace el negocio igual que yo al equipo, yo ya voy a estar generando ingresos y la idea es que yo esté generando ingresos de mínimo tres mil pesos para mi segundo mes como máximo. Tercer mes sigue creciendo, ¿por qué? Porque le seguimos imprimiendo energía a la red. Yo ya no nada más tengo una persona en el equipo, tengo tres personas en el equipo y mis ingresos están avanzando. Ya no gano tres mil, gano seis mil. Y así sucesivamente la red, siempre que tú le imprimes energía, crece. Y obviamente tú te vas a ser también experto en el tema de crecer la red. ¿Por qué? Porque al final solamente nos enfocamos en esos cuatro pilares. Y en estos cuatro pilares está fundamentado todo nuestro negocio. Mes cuatro, diez mil pesos de ingresos. Mes cinco, veinte mil pesos de ingresos. Mes seis, veinticinco mil pesos de ingresos. Mes siete, treinta y cinco mil pesos de ingresos. Y la idea es que llegues lo antes posible a los sesenta, a los cien mil y a los doscientos. Yo no sé por cuánto vengas tú hoy aquí. De hecho, me gustaría que lo platicaras al final con la persona que te dio acceso a la llamada. Sin embargo, es bueno que tú te pongas metas y es bueno que tú sepas hasta dónde puedes llegar. Ojo, después de este nivel siguen más niveles, pero obviamente no nos cabe en la presentación para poner todos los niveles. Realmente tú puedes aquí lograr absolutamente lo que tú quieras. ¿Ok? Y también tenemos bonos de lujo, principalmente son viajes que como siempre le comparto yo a las personas, una de las cosas que más vas a hacer en este negocio es viajar y conocer lugares y personas sumamente interesantes. Y ya para casi finalizar, chicos, les comparto. ¿Qué necesitas para iniciar en el negocio? Solamente necesitas una membresía inicial que cuesta menos de 800 pesos y que cualquier persona puede adquirir. En esa membresía inicial viene nutrición para que tú la empieces a probar, empieces a experimentar tus primeros resultados y viene el número de afiliación con el cual puedes ya hacer el negocio y en el cual Herbalife te va a pagar. Y siguiente es involucrarte en nuestro sistema online para que empieces a aprender absolutamente todo. Sin embargo, quiero que sepas que nosotros somos personas que estamos sumamente comprometidas con la gente nueva que inicia este negocio y tú no vas a estar solo. Básicamente vas a tener nuestro acompañamiento y nosotros te vamos a llevar desde el inicio hasta donde tú quieras llegar en ingresos y te vamos a enseñar absolutamente todo lo que tú necesites aprender para que tú puedas lograr esos resultados por los cuales tú hoy estás aquí escuchando esta sesión de negocio. Y bueno, para finalizar chicos, tenemos unas historias muy interesantes. Son cuatro, me gustaría que les pusieran mucha atención. Cada una de estas personas ha tenido un resultado primero con la nutrición porque obviamente es parte de nuestros pilares y posteriormente lo explotaron para hacer un gran negocio. Así que me gustaría que les pusieran muchísima atención chicos. La primera persona que me va a hacer el favor de compartir aquí es un amigo de la universidad. Yo estudié ingeniería mecánica, no ejerzo yo y él ahorita les va a explicar o les va a platicar qué es lo que él estudió pero él es un amigo, un buen amigo de la universidad. Así que yo los dejo con Alan Matthew. Listo, adelante, escuchamos. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Ahí me escucho? Sí, amigo. Perfecto. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Alan Matthew, tengo 32 años de edad. Yo soy licenciado en economía de la Universidad de Monterrey pero eso fue pues lo que decidí estudiar pero por vocación soy ahorita me considero un profesional de la red del mercadeo y bueno pues yo empecé en este negocio primero que nada por un resultado empecé a tomarme los productos empecé a tener resultados cambios positivos en mi físico al día de hoy les platico que ya tengo este un resultado de incremento de masa muscular he incrementado alrededor de 10 kilos me quité problemas de digestivos problemas de falta de energía entonces el producto la entrada me ayudó muchísimo en cuestión de salud y bueno pues luego ya empecé a tener cambios la gente lo empezó a notar muchos me empezaron a preguntar empecé a recomendarlo con muchas personas hoy en día pues no sé son alrededor de 500 personas que se toman los productos a través de mí no todos son invitados míos pero todos están en mi organización entonces pues la compañía cada mes nos manda un cheque de alrededor de 2500 dólares pura regalía más un cheque de 1000 dólares de bono de producción más mi venta y mis comisiones de mis clientes directos he tenido la oportunidad de viajar con Herbalife me pagó un viaje todo pagado para dos personas el año pasado a Disney más un bono de 50 mil pesos he viajado a Cancún he viajado a Colombia he viajado a Puerto Rico he tenido la oportunidad de conocer muchos estados de la ciudad de México gracias a Herbalife todo es totalmente gratis todo pagado gracias a Herbalife y bueno pues antes que tengo la oportunidad de disfrutar mi tiempo yo siempre quise tener un negocio donde no tuviera que estar yo ahí y bueno pues este negocio lo puedo hacer desde cualquier parte donde yo me encuentre mi negocio sigue funcionando entonces mientras yo viajo sigo generando ingresos mientras yo estoy haciendo mis hobbies favoritos que es como es entrenar ir al gimnasio o estar con mis amigos pues mi negocio no para entonces eso es lo que a mí me encanta de este negocio y bueno pues chicos eso es parte de mi testimonio saludos muchísimas gracias Alan y bueno vamos a pasar por por aquí a una de las chicas una de las chicas con más energía del equipo ahorita la vieron las fotografías de inicio ella es Glow Castillo adelante Glow gracias Mike buenas noches bienvenidos a todos y bueno yo soy Gloria Castillo yo soy instructora fitness de hace más de 20 años pero también tengo mi carrera profesional y mi maestría así que me he dedicado a la par ambas cosas yo te puedo hablar de ambos escenarios yo tardé 20 años para poder entender todo esto pero realmente el ingreso que yo percibí a lo largo de 6 meses que yo decidí decir que sí esta oportunidad de negocio fue realmente el doble de lo que yo estaba ganando como directora comercial que fue mi último puesto laboral en mi caso muy personal la verdad es que me di cuenta que será un muy buen proyecto en el cual 100% depende de mi esfuerzo de mi trabajo nadie me pone un número yo me motiva mucho es una persona muy competitiva que siempre va por todo que siempre quiere ser la mejor entonces necesito verme mejor todo el tiempo y no al revés como en las oficinas y eso es lo que más me apasiona que estoy saludable que estoy súper bien así que los invito a que se vayan en este proyecto me he ganado un viaje a Bahamas he ido a Huatulco fui a Cancún todo pagado todo incluido he llegado a casi tocar las 6 cifras en un cheque que eso jamás lo había visto y aparte el tema del dólar me vale si subió o baja porque yo gano en dólares así que es padrísimo eso no se compara con nada de lo que tú conozcas actualmente la verdad es increíble y le recomiendo mucho que lo sigan escuchando Comenta Abierta y tienen todo por ganar la verdad si y y digan que sí la verdad muchísimas gracias Glow excelente perfecto bueno vamos a pasar con otra persona si alguien de aquí le gustan los carros se va a sentir identificada con la siguiente persona que nos va a compartir él es un fanático de los carros y no carros normales sino carros de lujo de hecho tiene la oportunidad de que gracias al proyecto se acaba de comprar uno ahorita él nos va nos va a compartir así que yo los dejo con Adrián Flores adelante amigo hello hello buenas noches este bueno chicos este mucho gusto como lo dice Mike mi nombre es Adrián Flores tengo ya 30 años de edad los acabo de cumplir hace un par de semanas y bueno pues yo inicié en este proyecto principalmente porque yo no buscaba un negocio yo buscaba un resultado físico y de salud yo creo que como la gran mayoría siempre me ha gustado el ejercicio gracias a los productos de llevar una buena alimentación y el ejercicio pues también he podido aumentar masa muscular y también empecé a ayudar a mi familia en este caso mi mamá por ejemplo ella padece diabetes y gracias a la nutrición pues actualmente se encuentra súper bien de salud esos fueron los motivos por los cuales yo empecé este proyecto solamente por resultados físicos y de salud posteriormente eso es algo que yo los invito a que hagan empecé a evaluar el estilo de vida de las personas que tienen resultados no de los que me dicen qué hacer sino de los que yo veo que tienen los resultados y por ejemplo Mike en su momento y lo sigue siendo es uno de mis mentores él fue quien me invitó a hacer este proyecto y pues yo viendo los resultados que él tenía en el negocio decidí también emprender el negocio cuál fue mi sorpresa yo soy ingeniero industrial también tengo mi maestría y estuve trabajando durante poco más de tres años como ingeniero mi sorpresa fue que solamente en seis meses en esta actividad yo igualé mis ingresos que construí en tres años en mi antiguo empleo actualmente ya son más de cinco años de hacer este proyecto de tiempo completo yo renuncié a mi trabajo para poder emprender este negocio actualmente percibo ingresos también como lo mencionaba Alan en regalías por bonos por comisiones en un ingreso promedio de tres mil dólares mensuales de regalías y como lo dijo Mike también pues yo soy fanático de los carros hace un par de años teníamos una meta de tener un Audi y luego esa meta pues sigue creciendo mi sueño siempre fue tener un Camaro y pues yo sé que muchos de aquí tienen metas tienen sueños y lo que sí les puedo decir es que este proyecto es literalmente un vehículo que te puede llevar a alcanzar esas metas más rápido yo veía el Camaro en la calle y lo soñaba para un futuro muy muy lejano pero gracias a este negocio pues ya no es un futuro lejano ya es una realidad y así como yo pude alcanzar este tipo de metas estoy seguro que tú también vas a poder alcanzar cualquier cosa que tú te propongas en este negocio entonces pues eso es básicamente mi historia los dejo aquí nuevamente con Mike muchas gracias Adri excelente y bueno vamos a terminar con la última historia una chica más una de las chicas con más rápido crecimiento muy guapa ella es mi esposa muy bien yo los dejo con Marlene Solís hola chicos buenas noches y bueno si mi nombre es Marlene Solís yo comencé el negocio hace 6 años en el 2014 yo decidí iniciar este proyecto pero como una cliente y les voy a platicar ese proceso yo comencé buscando un resultado físico todavía no conocía a Mike en ese entonces empecé a tomar la nutrición empecé a tener resultados yo estaba trabajando en un banco con la nutrición